Ay, 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 y para todas las casitas de pobres, eso sí Es tan solo el cariño lo que nos agrada de este bello hogar Es la sana alegría y las lindas chicas que hay para bailar Casita de pobres, ay, disculpará, aquí solo reina la sinceridad Casita de pobres, ay, disculpará, aquí solo reina la felicidad Casita de pobres, ay, disculpará, aquí solo reina la sinceridad Casita de pobres, ay, disculpará, aquí solo reina la felicidad Es tan solo el cariño lo que nos agrada De este bello hogar Es la sana alegría y las lindas chicas que hay para bailar Casita de pobres, ay, disculpará, aquí solo reina la sinceridad Casita de pobres, ay, disculpará, aquí solo reina la felicidad Casita de pobres, ay, disculpará, aquí solo reina la sinceridad Casita de pobres, ay, disculpará, aquí solo reina la sinceridad Casita de pobres, ay, disculpará, aquí solo reina la sinceridad Casita de pobres, ay, disculpará, aquí solo reina la sinceridad Casita de pobres, ay, disculpará, aquí solo reina la sinceridad Casita de pobres, ay, disculpará, aquí solo reina la felicidad Casita de pobres, ay, disculpará, aquí solo reina la felicidad Casita de pobres, ay, disculpará, aquí solo reina la felicidad Casita de pobres, ay, disculpará, aquí solo reina la felicidad Casita de pobres, ay, disculpará, aquí solo reina la felicidad